Muere Joe Cocker. El cantante de rock británico Joe Cocker ha muerto a los 70 años de cáncer de pulmón. Nos deja la voz rota, el cantante de movimientos espasmódicos, uno de los músicos legendarios que participó en el concierto de Bustock de 1969. Su voz desgarrada siempre estará presente con temas como A Little Health for My Friends, You Can Leave Your Heart On, You Are So Beautiful o Anshade My Heart. A Little Health for My Friends, You Can Leave Your Heart On.